HCH Policial Continúan tomadas las instalaciones del Instituto Técnico Comalhuacán, alumnos mencionan que tienen problemas con el mobiliario y la falta de un maestro. Según se menciona son al menos 200 pupitres los que se necesitan ya, debido a que este año se incrementó la matrícula y no se tomaron medidas. Hacen el llamado a las autoridades de educación para dar pronta respuesta. Al menos unos 40 detenidos reporta en total la policía preventiva a lo que va de la operación Júpiter 2 en la zona central. La policía nacional en conjunto con todas sus direcciones nacionales ha estado efectuando operaciones enmarcadas en la operación Júpiter 2, teniendo como resultado la detención de 44 personas por suponer a responsables de la comisión de delitos y por tener órdenes de captura pendientes emitidas por los tribunales de la república. En las últimas horas pues en esta última operación se capturaron cuatro personas en este momento, los cuales están siendo puestos a la orden de las autoridades competentes para que se les siga el proceso penal correspondiente en base a la suposición del delito que están cometiendo. En la morgue de la capital fue reconocido el cadáver del joven Said Eduardo Romero Reyes, mismo que sus familiares lo habían reportado como desaparecido días atrás en la zona central. Según datos del Ministerio Público, dicho levantamiento fue realizado en la carretera que conduce al municipio del Rosario el pasado 17 de febrero, pero fue reportado como desconocido por no cortar documentos en aquel momento. Lastimosamente, tras varias pruebas, el cadáver fue reconocido y a sus familiares acudieron a reclamarlo. Para Noticias Hable como Hable en Cámaras y Edición de David Matute, buenos días.